Estamos con el doctor Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología y Zoonosis. ¿Cómo estás Federico? Bienvenido. ¿Qué tal Renata? ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros nuevamente. Vamos a hablar de un problema que pasó que tiene que ver con estos dos perros que mordieron y lastimaron a una criatura y en base a eso todo el desarrollo que va a venir o que ya está implementando con el tema de la tenencia responsable de bromatología. ¿Qué pasó con los dos pitbulls? Sí, lamentablemente el sábado alrededor de las 10 de la noche una colega tuya se pone en contacto conmigo para preguntarme acerca de este hecho particular que dos perros pitbulls habían mordido a un chico de 14 años. No estaba en conocimiento de la situación ya que durante el sábado que estuvo abierto la dirección de bromatología no tuvimos ninguna denuncia de mordida. Igualmente me puse en contacto con las personas que habían estado trabajando y ellos mismos me confirmaron que no hubo ninguna denuncia con lo cual no sabía qué contestar más que después lo que aparecieron en los medios y de esa fue la manera que nos enteramos nosotros de lo sucedido. Con esto, Sago, te hago un parate. ¿Es muy importante denunciar en bromatología las mordidas de los perros? Obviamente, es totalmente necesario por varias cuestiones. En este caso particular la verdad que las heridas fueron por demás importantes con lo cual al tomar conocimiento social uno se entera por las redes sociales o por los medios de comunicación y uno termina trabajando de oficio. Pero en otros casos nosotros necesitamos que se acerque la gente a la dirección de bromatología y que pueda labrar la denuncia de mordida porque eso nos va a permitir seguir distintas vías. Por un lado, trabajar en conjunto con el vacunatorio. Nosotros tenemos que, a los perros mordedores, observarlos durante 10 días que es una observación antirábica para asegurarnos que el animal no tiene signología similar a la rabia y en caso de que sí lo tuviera el humano que fue mordido tiene que hacerse un tratamiento en el vacunatorio que está ubicado en el hospital de niños. Por eso necesitamos la denuncia. Y la denuncia, le pedimos muchas veces a la gente que por favor con la denuncia vengan con el certificado médico que indique que tiene una lesión similar a mordida de perro. ¿Por qué? Porque a su vez eso no sirve para el segundo paso que es ponernos en contacto con los dueños del perro, labrarle la infracción correspondiente, elevarla de juzgado de faltas y que pueda aplicarle la multa que corresponde por tener un perro suelto potencialmente peligroso y a su vez que muerde gente en la vía pública. Entonces el primer paso sería acercarse al hospital. Al hospital, a un centro de salud o a su médico de cabecera una vez que tienen el certificado acercarse a bromatología hacer la denuncia correspondiente y nosotros ahí le explicamos cuáles son todos los pasos y a su vez nosotros dentro del sistema seguimos los pasos como para poder labrar las infracciones correspondientes. Y ahora volviendo al caso, entonces ¿este nene cómo quedó? Bueno, hoy estaba esperando confirmación del hospital de niños a ver si tenía alguna modificación con respecto a lo que me habían transmitido durante el fin de semana que tuvo algunas curaciones. Internado está. No me dijeron que estaba internado, la verdad que no profundicé en ese tema pero posiblemente por lo que me comentaron fueron lesiones graves pero no tan graves como para que el chico esté internado si no así me lo hubieran comentado. Así que no tengo más noticias, estaba esperando alguna novedad Hoy fueron los chicos a hacer la inspección correspondiente a lo que es los dueños de estos perros Así que bueno, mañana tendremos nuevas novedades Obviamente que también le pedí a la gente de bromatología que chequee, ya que estas personas habían tenido varias denuncias en tiempos pasados y también que nos aseguremos cuántas de ellas habían llegado al juzgado de faltas Así que hasta el momento tenemos tres denuncias hechas a bromatología en las tres denuncias actuamos y esas tres fueron elevadas al juzgado de faltas y mañana, hoy me puse en contacto con Pedro Oliveto que es el juez de faltas uno de los jueces de faltas mañana va a estar enviando toda la información correspondiente a este y a otros casos que van desde el principio de año hasta la fecha a ver cuáles son la finalidad o dónde terminaron todos los casos de todas las infracciones que hemos labrado ¿Y qué se hacen? Porque acá la culpa no es de los perros sino por supuesto de los dueños de la crianza, de cómo los manejan de cómo los dejan sueltos es netamente culpa de los dueños cómo fueron criados ¿Qué se hace en ese caso? Porque por ahí el perro ya no puede volver a... Lo principal que esto es una cuestión de criterios y a veces los criterios no son iguales para todas las personas lo que nosotros siempre pedimos es que se acerquen a un veterinario o a un profesional de confianza que les indique qué tipo de razas son convenientes para qué tipo de familia tenemos que entender que estas razas que son potencialmente peligrosas no significa que siempre van a estar mordiendo No, porque yo he tenido un pitbull y con los nenes era un niño más pero ahí pasa la educación Exactamente Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos perros potencialmente peligrosos cuando no hacemos la educación adecuada corremos el riesgo de lesionar gravemente a una persona u otro perro No es lo mismo un caniche que venga y genera un amor de... Exactamente que venga un pitbull En ese sentido un pitbull, un roadwire o cualquier otra de las razas potencialmente peligrosas que figuran en la ordenanza Entonces, en estos casos lo que siempre pedimos es antes de comprar un perro o adoptar un perro asegurémonos de las posibilidades que nosotros tenemos en el domicilio y cuáles son nuestros tiempos para atender a estos animales porque hay distintos tipos de raza con las distintas características que obviamente van a ser perros más sedentarios perros que necesitan mucho más ejercicio perros que tienen que salir a la calle a ser paseados por sus dueños porque necesitan descargar energía etcétera, etcétera Bueno, tenemos que aprender a elegir la raza que corresponda en caso de que tengamos perros de raza o si no, perros mestizos también la posibilidad de acuerdo al espacio que tenemos en nuestro domicilio como para poder adoptar un perro grande o un perro más chico en estos casos Federico, ¿qué se hace? No sé si este es el caso pero los pitbulls son ya público conocimiento educados para pelear entre perros y bueno, después el grado que generen de poder llegar a morder a una persona ¿qué se hace? porque eso está bueno eso no se tiene que hacer pero está penado por ley ¿cómo es? Bueno, lamentablemente hoy un perro tiene que ser un perro como cualquier animal de compañía es eso tiene que ser un animal de compañía y no tiene que estar destinado para otro fin que no sea el de compañía y el de acompañar o formar parte de una familia ese es el concepto que uno tiene o que yo por lo menos tengo como veterinario cuando nosotros tenemos un perro que lo queremos entrenar a lo sumo será para hacer un tipo de adiestramiento o para defensa o un adiestramiento para que puedan hacer un determinado tipo de juegos etcétera o inclusive terapia hay muchos animales que son adiestrados o entrenados para terapia ahora para pelea etcétera o para carreras que también fue prohibido en ese sentido lo que en un concepto es eso está prohibido entra dentro del concepto de maltrato ahora estamos discutiendo dentro de la comisión COPECOS que está conformada por las agrupaciones proteccionistas la facultad de veterinarias el colegio de veterinarios consejo de liberante y bromatología estamos discutiendo cuáles serían convenientemente los puntos para definir qué es maltrato animal y quiénes pueden ser los inspectores capacitados para poder labrar las distintas infracciones de maltrato animal no sólo estemos pensando en animales que están entrenados para peleas sino también tenemos que estar pensando en animales que están en el fondo del patio sin protección sin acceso a agua sin acceso a moro de la familia sin comida etcétera entonces tenemos que estar evolucionando lo que pasa que hoy tenemos un problema tan grande de los perros en situación de calle que a su vez atacar la cuestión de maltrato que también tenemos que atacar y de entrada se nos va a complicar pero hagamos todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar adelante y hacer una modificación de lo que estamos viendo y viviendo hoy día a día multas por el momento estamos haciendo multas si por supuesto cuando tenemos denuncias de maltrato por supuesto nosotros tenemos denuncias de maltrato nos acercamos al domicilio de la persona denunciada obviamente las denuncias indicamos que son todas denuncias sin nombre y apellido de la persona denunciante nos acercamos le pedimos que por favor nos deje ingresar a su domicilio porque tiene una denuncia de maltrato nos aseguramos que el animal es cierto o no es cierto porque muchas veces también se transforman en denuncias de problemas de vecinos sino que realmente está sucediendo con el animal o inclusive porque el vecino de enfrente no me llevo bien y te voy a volver loco con las denuncias y después pero bueno forma parte de la idiosincrasia evitemos la pérdida de tiempo de todo es que no solo pérdida de tiempo sino de recursos del erario público que es personas que tienen que dirigirse al lugar una camioneta que tiene que ponerse en movimiento la nafta que podría haber sido utilizada para otro proceso entonces hay una gran cantidad de cuestiones que si no las controlamos o si utilizamos los recursos mal complica a la sociedad ¿las multas son altas o quedaron dentro de de en realidad ¿cómo es que se maneja el sistema? nosotros lo que hacemos es labrar las infracciones indicamos los distintos artículos de las ordenanzas hay una ordenanza fiscal y una ordenanza de multa indicamos los distintos artículos que no se están cumpliendo a partir de ahí esa infracción un acta de infracción es elevada el juzgado de faltas se sortea entre los dos juzgados de faltas que tenemos acá en Tandil entre el juez el juzgado uno o dos la toma uno de esos jueces de faltas y ahí es donde se pone en contacto con la persona infraccionada se hace se labra una multa en ese caso y el monto de la multa la define el juez la define el juez exactamente muchas veces lo que se trabaja los jueces lo que están haciendo y esto fue un comentario a partir de una charla que hemos tenido de las varias que hemos tenido y lo que comentan es si es la primera vez que están generando alguna cuestión por un perro suelto en la vía pública o una mordida el juez tiene un atenuante entonces le dicen bueno trata de evitar si el animal es reincidente ahí es donde comienzan a cobrar las multas claro la primera vez es como una advertencia y por ahí una enseñanza igualmente bueno a veces el concepto es y esto es una de las cuestiones que por ahí digo en varias notas la enseñanza yo creo que es a través del cobro de multas lo que yo considero como multa educativa cuando te tocan el bolsillo si no lo aprendiste por criterio propio lo vas a aprender de otra manera lamentablemente vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver a hablar también de lo que es la tenencia responsable y todo lo que implica así que nos vamos a un cortecito chiquito y enseguida volvemos bueno seguimos seguimos con el doctor Federico Sánchez Chopa Federico bueno es también empezar a aprender desde nuestro lado lo que sería una tenencia responsable ¿no? cómo se ocupa la bromatología de poder que esto no se lleve a cabo y cómo sería tener una generalmente uno sabe pero vamos a repetirlo tantas veces sea necesario el generalmente uno sabe es donde automáticamente cae el saco roto porque donde uno dice yo sé no es permeable a aceptar ideas nuevas o cuestiones que son bastante ciertas nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de la educación en tenencia responsable en las escuelas generalmente hacemos una charla en las escuelas del barrio donde la semana siguiente va a ir el quirófano móvil nosotros estamos yendo todas las semanas a distintos barrios de la ciudad de Tandil para hacer castraciones masivas a todos los vecinos que quieran enviar sus mascotas a castrar entonces la semana anterior nos dirigimos a la escuela y damos charlas de tenencia responsable con los chicos para que vayan aprendiendo no solo de tenencia responsable sino también de fecalismo que es fecalismo juntar la materia fecal de nuestras mascotas porque además de que uno las pisa y encima se ensucia y maldice por demás son transmisoras de enfermedades con lo cual nos tenemos que asegurar ahora salió el huesito que dentro tiene todas las bolsitas y que todos lo tenemos en la correa igual te digo que mi perra es muy educada y espera volver a casa mira que suerte si ella sale pasea yo nunca estrené esas bolsitas bien bien llega a casa y orgullosa dice mamá me comporté y lo hago en casa perfecto no el tema de la tenencia responsable como bien vos decís vienen estos huesitos con las bolsitas que van en la correa pero muchas veces salen los perros a correr sin la en el collar sin identificación sin correa sin el huesito sin la bolsita total hago vista gorda muchas veces uno digamos empezás a hacer el ojo un poco más agudo y empezás a detectar algunas cosas y cuando uno está caminando o paseando o andando en el auto o en la moto en mi caso ando mucho en moto veo algún vecino que el perro está defecando en la vereda y está mirando al cielo o silbando o dándole prestando atención al celular y cuando el perro se levantó siguen caminando como si nada entonces bueno ¿qué es eso de llevar el otro día salí a caminar alique una chica cuatro perros sueltos es una complicación es una complicación los perros llevarlos sueltos por más buenos que sean es que la cuestión que siempre es equívoca y esto lo digo como veterinario como profesional de la medicina veterinaria y también con experiencia de muchos perros el concepto de que mi perro es bueno y no hace nada siempre es una frase equívoca porque el momento que hace algo no sabemos cómo claro qué pasó y es tarde muchas veces tenemos el caso del San Bernardo lamentablemente que mordió un chiquito hace un tiempo atrás ¿y qué vos decís San Bernardo? San Bernardo una raza muy antigua es una raza muy estable que se usa para recuperar personas pasó lo que pasó y uno dice ah pero era un perro bueno nunca había hecho nada y así sucede con casi todos los perros que son buenos nunca hacen nada hasta el momento que lo hacen y el riesgo es como veníamos charlando en el bloque anterior si viene un canicho viene un chihuahua te muerde no pasa nada ahora viene un perro de 20-25 kilos y pega una mordida lamentablemente es una mordida dolorosa y puede causar mucho daño dependiendo no a quien a quien lastime el tema que tenemos que hacer es sacarlos a los perros como corresponde con correga tienen que tener en el collar su identificación en caso de que se pierdan saber de quién es el dueño en su momento salió la ordenanza dentro de la ordenanza indica que los animales tienen que estar identificados a través del chip sobre todo los potencialmente peligrosos eso es así cosa que no se cumple pero igualmente deberían estar chipeados todos los animales es algo que tendríamos que alcanzar no sé si alguna vez lo podemos llegar a hacer pero si empezamos a trabajar con conciencia ¿para qué sirve el chip? el chip es para cuando se escapa un animal o lo que sea poder identificar de quién es el dueño dónde vive y sus etcétera vale y que nadie también lo abandone no solo lo abandone sino que lo roben porque muchas veces también tenemos casos de cachorros de animales de 8, 9, 10 meses que todavía son cachorros los sustraen de una casa y después los meten en un circuito de venta ilegal y ahí es donde uno tranquilamente con un registro con un chip que tengan puesto sobre la piel o debajo de la piel mejor dicho lee ese chip y puede identificar quién es el dueño real de ese perro perfecto eso es una alternativa que realmente tendríamos que empezar a implementar no es algo muy caro sobre todo pensando con el precio si uno compra un perro con el precio de los perros no es algo muy caro y también se discutió muchas veces con respecto a los que se conoce como perro comunitario la ordenanza 7028 indica que pueden existir los perros comunitarios pero tiene que tener un responsable ¿por qué? porque este perro comunitario hace exactamente lo mismo que el perro que no es comunitario defeca en la vía pública rompe bolsas corre bicicletas corre motos lastima a otros perros etcétera etcétera y nosotros tenemos que encontrar a identificar al responsable de ese perro comunitario y en caso de la infracción correspondiente ¿quién no ha estado en un café tomando un café en la vereda o en las mesas de afuera y que de repente pase una moto y estaban los perros ahí acostados se levantan de golpe y tiran todo o se empiezan a pelear esto es cotidiano bueno esos perros lamentablemente no tienen que estar donde están hubo una persona o una familia que dice o dijo ser responsable de un animal y luego lo abandonó bueno esas personas tienen que pagar por lo hecho ¿por qué? porque no les está importando una vida en este caso una vida de un animal y además están dejando que la sociedad en su conjunto se haga responsable de las decisiones individuales con lo cual tampoco debería ser así pero a su vez si es un perro comunitario y es adoptado por otra persona también tengo que conocer a quién es el responsable porque en caso de que generen algún inconveniente alguien tiene que responder por ellos bien y demás está a decir la tenencia responsable parte desde el momento que voy a comprar de un perro o decido adoptarlo por supuesto si yo veo que a la larga no lo voy a poder seguir teniendo lo esencial es eso no lo compro no lo adopto y lo que ha sucedido en el último tiempo en el afán este de que bueno no importa total la sociedad se hace cargo de la situación y cuando hablamos de sociedad termina recayendo sobre el Estado y eso genera lamentablemente más impuestos porque para poder sostener lo que los privados no hacen o lo que deberíamos hacer dentro de nuestras casas tenemos que cobrar más impuestos para poder mantener todo el sistema es un círculo vicioso las personas adoptan un perro si para el cumpleaños del nene te arregalo un perro perfecto dentro de 3 años 4 años se venció el contrato me tengo que mudar me voy a una casa más chica porque no sé qué por H o por B o en un complejo donde no aceptan animales o mascotas o a un departamento donde no puedo sostener semejante mastodonte la solución lo dejó en la vía pública y bueno que pase claro terrible ni hablar para el animal el sufrimiento sobre todo para el animal y a la sociedad en su conjunto el impacto que le genera que no una sola persona hace eso o una sola familia sino que lo hagan entre mil o dos mil familias por año y estamos teniendo mil o dos mil animales sueltos en la vía pública abandonados que después nos quejamos porque también nos quejamos nos quejamos de todo entonces el tema también pasa por la vacunación no hablamos de exactamente el concepto de tenencia responsable no solo es sacarlo a pasear sino nos tenemos que asegurar que la mascota tenga la superficie suficiente en nuestra casa repito en nuestra casa eso es esencial porque consideramos que la vereda o la calle forma parte de nuestro patio no dentro de nuestro hogar eso es importantísimo tenemos que darle acceso al agua y a la comida de manera continua y que sea de buena calidad no darle agua del fondo del patio que quedó almacenada durante tres meses limpiarle un poco el tarro de la comida limpiarle un poco el tarro del agua etcétera vacunarlo desparasitarlo castrarlo identificarlo son todas una serie de cuestiones que tenemos que sí o sí llevar adelante para asegurarnos que estamos protegiendo a nuestras mascotas bien vamos a recordar entonces el tema de la castración cuando por ejemplo el mío tiene nueve meses tiene es una hembra y quiero castrarla las hembras no hay problema se pueden castrar a partir del cuarto quinto mes aproximadamente sobre todo dependiendo del tamaño cuando son animales o razas muy chiquitas por ahí uno espera un poco más para poder castrarlas y los machos no tiene que tener el primer celo no es mentira tiene distintas aristas hay dos versiones o dos líneas o teorías principales el concepto es no tenemos que esperar el primer celo si la queremos castrar el primer celo ayuda a ciertas a la aparición de ciertas características que vienen arrastradas por la liberación de ciertas hormonas es cierto pero si la castramos inclusive antes del primer celo también disminuimos el riesgo de la aparición de cáncer de mama con lo cual tenemos algunas cuestiones a favor y otras en contra pero nosotros recomendamos si estamos seguros que la vamos a castrar castrémosla antes del primer celo eso es esencial a los machos lo que nos tenemos que asegurar es que hayan descendido los dos testículos porque a veces puede quedar retenido uno dentro del canal de descenso del testículo con lo cual ahí nosotros desde bromatología no podemos realizar la castración porque tenemos que hacer una ecografía para identificar donde está ubicado ese testículo y luego castrarlo que eso se hace muchas veces en las veterinarias privadas pero si es un macho con los dos testículos descendidos no tenemos problema lo podemos castrar las castraciones las hacemos de dos maneras por un lado tenemos el quirófano móvil que está yendo todas las semanas a los berrios y nosotros todas las semanas lo publicamos en las redes sociales de bromatología en facebook en twitter y en instagram eso es totalmente gratuito y eso es totalmente gratuito y la otra vía que también es totalmente gratuita es cada 15 días los viernes este fue el viernes anterior y ahora entonces dentro de 15 días vamos a estar ofreciendo turnos para los próximos 15 días uno saca un turno supongamos el martes 4 bueno entonces el martes 4 uno lleva la mascota a la dirección de bromatología Colón 1112 con 12 horas de ayuno a las 7 y media de la mañana lo deja ahí nosotros lo llevamos al predio de bromatología lo castramos en el predio al mediodía a 12 y media lo estamos devolviendo a la familia ah perfecto bueno es bueno saberlo en el día va en la mañana directamente déjame decirlo y crucemos los dedos porque el proyecto de ampliar el horario de castración en el quirófano móvil a la tarde está desde hace varios meses y lo íbamos a implementar en mayo pero uno de los veterinarios que castra se lesionó de una rodilla lo íbamos a implementar en junio y otro pobre se lesionó de otra rodilla no no otro pobre terminó con un problema en el corazón así que toco madera toquemos todo espero que en septiembre podamos ampliar el horario de castración y eso significa mayor capacidad para poder castrar más animales Federico cuando tengo y con esto nos vamos despidiendo ¿qué tomo en cuenta para castrar o no al animal? ¿no? ¿a qué te refieres? yo no sé si castrarlo o si no si pierden tener o cachorros o no porque yo no los voy a tener para la venta ¿cómo se tiene eso? el concepto el concepto es el siguiente pensemos que un animal de compañía es eso un animal de compañía y no tiene que ser tomado como un posible ingreso de dinero para y a veces no lo vendes y te digo que te lo guardaste todo y es el gran problema o inconveniente que estamos teniendo donde aparecen por ahí animales uno se compra un animal lo cruza con otro animal que no son de las mejores genéticas y terminan teniendo cachorros y de los cuales supongamos en el mejor de los casos y vamos a usar un número promedio 8 cachorros vendí 3 los otros 5 los tengo que regalar los tengo que sostener con alimento y entonces la plata que supuestamente hubiera ingresado por esos 3 las termino perdiendo tengo que vacunarlos a todos desparasitarlos a todos haber mantenido el alimento de la perra mientras estaba preñada y produciendo leche luego del parto que también consume mucho alimento entonces no es tan negocio tener perros como para poder utilizarlos para la reproducción entonces para eso están los criaderos destinados contra el fin si uno quiere perros de determinada raza y si no lo mejor adoptemos algún animal mestizo que tenemos miles de agrupaciones proteccionistas que tienen una gran cantidad de animales en tránsito por todo esto que venimos hablando nosotros en bromatología también así que se ponen en contacto con cualquiera de nosotros y vamos a encontrar el tamaño ideal para la persona o para la familia las características ideales para esa familia así que tenemos una gran cantidad de animales como para poder adoptar contactarse con bromatología están en todas las redes sociales como bromatología Tandil si y si no 443 2079 me lo aprendí una maravilla así que nos llaman por teléfono y ahí ya se van a poder sacar todas las dudas exactamente también es importante tener la vacuna contra la rabia vacuna contra la rabia anual recordemos la idea es nosotros seguimos dando la vacuna gratuita obviamente tanto en el quirófano móvil como en la dirección de bromatología pero también es importante decirle a la gente que el proyecto mío es todos los abriles de todos los años transformarlo en el mes del animal y es el mes de la vacunación antirrábica ah buenísimo hicimos grandes eventos y así no nos olvidamos nunca en el mes del animal tenemos que vacunarlo contra la rabia hicimos este abril tres eventos tres fines de semana seguidos con vacunaciones que llegamos a vacunar 14 mil animales en la ciudad de Tandil entonces la idea es esa que todos los abriles hagamos castración masiva y vacunación masiva a todo lo que podamos vamos a evitar un montón de problemas que estamos acarreando sobre todo con los posiélagos positivos que aparecieron bueno tenemos que asegurarnos en millones y me han llegado los cartelitos de vacunación que pasaban por todas las casas exactamente también tener en cuenta la libreta sanitaria del perro cuando nos vamos de viaje llevarla que están todas las vacunas para evitarnos problemas es como el cuidado de un niño como otro hijo nuestro exactamente es un hijo mas cuando le damos la vacuna a nuestros hijos también el perro por supuesto forma parte de hemos cambiado la idiosincrasia hace muchos años atrás que era un perro que estaba olvidado en el fondo del patio y que por ahí era de compañía hoy realmente es un integrante más de la familia y está buenísimo que así sea bien gracias Federico por estar con nosotros por favor Renata nos vamos a otra pausa y enseguida volvemos con más noticias y enseguida volvemos con más noticias